Nueve goles se registra el delantero paraguayo del municipal Pérez Celedón, Lauro Casal, pero el noveno en su cuenta tuvo tintes de revancha. El gol que le anotó a Zapriza fue como un desahogo para el ariete, quien en la fecha 2 de la apertura había fallado un penal contra los morados. En ese momento hubiese sido el empate en el compromiso que terminaron perdiendo los generaleños 1 por 2 en casa. Yo tenía en la mente eso, que iba a tener mi revancha ahí, y con el mismo equipo, y así fue, y esto es bendición y agradezco a Dios por esta bendición, porque me tenía preparado esto, y es más, no tienen preparado cosas grandes, así que estamos ilusionados, se me eriza la piel hablando así, porque como uno tiene experiencia en esto y ya ha ganado cosas, pareciera que ya había pasado estos momentos, entonces yo creo que vamos por buen camino, y es paso a paso como venimos haciendo, humildemente, y entrar en la cancha como guerrero, como lo que nos llaman. Y es que en este campeonato los relevos de los Guerreros del Sur ingresaron con gol, nueve tantos vinieron desde el banquillo, Josué Michel con tres goles, Casal con dos, Jaquel Venegas, Fabián Garita, Tulio Ureña y Anthony López, con un tanto viniendo de cambio. Cuando de pronto me tocaba estar en la banca, a mí, a veces cuando entraba, entraba para ayudar al equipo con goles también, lo mismo le pasaba a Michel, cuando le tocaba entrar también aportaba con goles, y hoy, gracias a Dios, estamos jugando juntos, estamos haciendo un dolor de cabeza, y yo para los centrales, por el porte, por lo que uno genera ahí, por la fuerza y todo. El municipal de Pérez Celedón enfrenta este miércoles al Santos en una verdadera final.